Pero la línea entre el cielo y el mar enfrente ¿Quién sabe si más allá? Y si el viento que sobra de cola es fuerte ¿Me llevará si me voy un mundo nuevo descubrido? Buenas tardes chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, al canal de Maricuiki Canal Y en esta casita vengo para enseñaros unas cositas que me han llegado de Shane Un par de cositas y después la compra semanal de primero de mes Que la verdad es bastante larga la compra Pero bueno, vamos a empezar primero por las cositas que me han llegado de Shane Y luego me iré a la cocina Y os enseñaré la compra semanal Pero bueno, no sé si será para 15 días porque la verdad que me he gastado bastante Bueno, pues vamos a empezar primero por las cositas que me han llegado de Shane Me han llegado dos cosas La primera cosa que me han llegado es un jersey Es un jersey de tres colores Como podéis ver es un jersey rosita, gris y blanco Es muy bonito, haciendo un dibujo muy chulo Que abriga bastante para el invierno Luego tiene el cuello así de barquito, ¿no? Que te protege un montón para el frío, está súper chulo Y a mí me gusta mucho Arriba en la pantallita os dejaré el precio Que está en la página web en este momento Porque como ya sabéis que cambian los precios Pues yo os dejo lo que esté en este momento Y si luego cambia, pues nada Pero yo os dejaré los de este momento Y la verdad que está muy bonito Mirad que bonito es Rosita, gris Blanco Muy bonito Y pues esto queda muy chulo La verdad que me gusta muchísimo Pues esta sería la primera prenda que me ha llegado de Shane Solo quiero bailar sola Dejarlo malo atrás Ahora nadie te controla No te hará bello jamás Solo quiero bailar sola Sé que te hicieron mal Sé que te salga ahora Ven y déjate llevar Ven y déjate llevar Y luego la segunda que me ha llegado de Shane Es que cuando la vi me hizo mucha gracia Es una cazadora bomber Me recuerda mucho cuando yo iba al instituto, ¿no? O a la universidad Que iba con mis cazadoritas bomber Que se llama mucho Fui estilo rollo americano Y me gusta mucho el rollo americano Me encantan las películas americanas El instituto y todo eso Me gusta mucho Entonces cuando la vi me recordó un poquito Y como no tenía cazadoras de ese tipo bomber Y la verdad que las bombers Las puedes utilizar mucho Pues tanto de informal como arreglado Si te pones unas zapatillas Pues va a estar súper ahí súper bien Y si te pones unos tacones Y un bolso de helado Pues también va súper chula Y la verdad que está muy bien Me ha gustado mucho la bomber Se ve de bastante buena calidad Y la verdad que abriga bastante Me ha gustado muchísimo Porque a veces la ves en la web Y luego cuando llega La verdad que no tiene nada que ver Pero esta bomber sí que la verdad Que cumplía la imagen de la foto Os la voy a enseñar Esta bomber de aquí Es muy chula Porque es negra, blanca y gris Muy chula La voy a cerrar para que la veáis mejor Porque cerrarse de mejor Luego me la pondré con la compra del Mercadona Para que la sigáis observando Mirad que chula Súper chula Luego tiene los bolsillitos aquí Que tú lo abres y puedes meter cositas Que está muy bien, oye Queda muy muy bonita, eh A mí me ha gustado un montón Es bastante grande Porque parece que ponía un italla Creo, no me acuerdo ahora mucho Pero es bastante grandecita, eh O sea Es bastante anchita Que caben bien las personas Que no es para Para chicas de estas súper mega delgadas Para gente normal Y la verdad que está muy bien El precio también lo dejaré en pantalla Porque ahora no lo recuerdo Pero a mí me ha super encantado Y por detrás toda negra Queda súper bonita Me la pongo así para que la veáis Queda súper bonita ¿Veis que queda súper Yigola ¿No? Con los pantalones y tal Te ponen una bota Un bolsito así de lado y tal Y va súper chula Y ya te digo Si también vas a informar Con unas zapatillas También queda súper chula Y a mí me ha súper encantado La verdad que sí Lista pa' bailar Porque tú hoy, hoy me has hecho rabiar Y yo voy, voy, voy Lista pa' bailar Tengo claro que no me voy a fijar En un chico malo No, no, no Afuera lo malo No, no, no Yo no quiero nada malo No, no, no En mi vida malo No, 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 no Tú ya no estás dentro de mí Se han podrido las flores aquí Ahora Pues ahora vamos Ahora os dejo Y vamos con la comprita semanal del Mercadona Espero que os guste Porque hay bastante cositas Espero que no sea muy pesado Venga, un besito Y hasta la próxima Adiós Buenas tardes chicos y chicas Bienvenidos a mi canal Al canal de Maricuy Canal Y ahora vamos con la parte De la compra semanal del Mercadona Estamos a primeros de mes He comprado más cositas Que me hacían falta Y esta compra semanal Pues era un poquito más elevada Que otras compras semanales De otras semanas Porque claro Cuando uno cobra Por principio de mes Siempre como que pilla más cosas No sé si me entendéis, ¿no? Bueno Pues voy a empezar Porque hay muchas cositas Vale Lo primero que he pillado Ha sido agua con Bella He comprado dos paquetes Es el agua que más usamos La fundella o la bezolla Pero últimamente compro esta Porque tiene la tarjetita Que no importa levantar la botella En la caja Le das la pegatina que hay El cajero te cobre Y no tienes que levantar la botella Bueno Vamos a empezar con la primera bolsa Vale He comprado limpia cristales multioso Este de aquí He comprado agua Agua, perdón Acuarios cero He comprado un jugo bucal menta Sin alcohol He comprado dos paquetitos De leche de avena Que nos gustan mucho La leche de avena Ha tanto mucho como a mí He comprado seis latitas De spray Sobre todo a la que llega Al fin de pues Para tomarnos un refresquito Si nos apetece Bueno esto es una bolsita Vamos a coger otra bolsita He comprado este paquetito De arroz precocinado Que son bolsitas Individuales Solo metes en el microondas Tres minutitos Y tienes un arroz hecho Y está súper bien Para acompañar cualquier cosa O ya sabéis Para los chicos del gimnasio Que va genial Esto nos gusta mucho He comprado chuletas De aguja Que nos gustan mucho Las chuletas de aguja De mercadora He comprado Chuletas de pavo Que la verdad Que también las que más nos gustan Hemos ido al líder O al al Y todo eso Y no nos gusta nada Las del mercado Nada mejor Para nosotros He comprado Cápsulas De Nescafe Dolcegusto Cortado Yo probé Las clones Que tengo un vídeo En mi canal Que aquí lo dejaré Pero yo es como El colacao A mí que no me lo cambien Yo me quedo Con las originales La otra está muy bien Si hay muchos Muchos familiares En la familia Y toman mucho café Entonces pues con la otra Se va robando un poquito De dinero Que tampoco te creas tanto A lo mejor un eurillo Por caja Pero yo como me tomo El café yo sola Pues para mí Prefiero el original La verdad Duro un euro Prefiero el original He comprado Margarina ligera Para cocinar O cuando haces pasta Pues va muy bien Porque ablanda la pasta Compré esta leche De proteína Que nos ha gustado Tanto a mi chico Como a mí No la recomiendo Tomarla por la noche O sea Tú antes de dormir Y tomarte un vasito De leche Y te ha domido Pues no te lo recomiendo Porque como es leche Con proteína Te queda muy saciado Y no dormiría muy bien Estaría ahí con pesadez Pero para el resto del día La verdad que está muy bien Os la recomiendo Y tiene 15 gramos De proteína Por cada vaso He comprado sopas Que a mi chico le encanta A mí no me gusta nada la sopa Es más A mí me llamaban La mafalda de pequeña En mi casa Porque no me gustaba la sopa Como la mafalda De los dibujos animados Más de pequeñita Tenía la melena Pelo negro Y era mafalda total Y me decían La mafalda de pequeña Y la he comprado Para mi chico Que le gusta mucho Sopa de maravilla He comprado también La sopa de pollo Con fideos Y la sopa de carne Con estrellitas A mí me gusta mucho Por la noche Hace esas sopitas De estas La verdad Pues nada Le compro sopas Lo he comprado para mí Danones Natural bifidus Azucarados Que sabéis Que son los que Los que como Ay perdón Tengo un poco de tos Danones griegos Me van súper bien Para la merienda Toma danones griegos Y aguanta bien Hasta la cena Con hidrat Le va a dar dos Esta otra vez Para dos Que no vea Gelatinas de proteínas Que nos gustan mucho Tanto a mi chico Como a mí Son también muy buenas Para después de comer Para merendar Y todo eso Está genial Vale Ya me he gastado Otra bolsita Vamos con la tercera Que rollo esto De la compra Que rollo No podíamos no comer Vale Tortitas De avena Para mi chico Que le gusta mucho Bananas Estoy dejando por aquí Porque ya No me cabe nada He comprado Perejil De este Que viene congelado Que me gusta más Que el perejil En botecito Porque es natural Entonces cuando lo echas A la carne Queda riquísimo Es que huele A perejil Refin cortado Una pasada Y como es congelado Pues lo puedes sacar Cuando tú quieras Está muy bien He comprado Escarola Que nos gusta mucho A mi la carne me gusta La escarola La escarola Y además aguanta muy bien En la nevera No es como las otras Esa la que se ya se estropea Esta te puede durar Yo te digo que una semana Y no se te estropea Me he hecho una escarola esta Vale Que más He comprado espárragos Después congelados Que también me gustan mucho Para acompañantes De los pistés O del pescado Me gustan mucho Los espárragos congelados Como también son congelados Pues los saco cuando quiera Y no se me estroquean He comprado patatillas Fringles Que a estas le gustan muchísimo A mi chico Y no le sientan mal He comprado Gamba pelada cruda Que me gusta mucho O para hacerlo con revuelto Con gula O para hacerlo con Tortilla O sea con huevo revuelto Y pues una comida De gamba Y huevo revuelto He comprado Patatas en microondas Que una chica me dijo Oye esta no te explota Pues no No explota Tú lo pones en el microondas Siete minutitos Luego lo vas a coger Lo tiras y ya está Porque si explotará Menudo negociaría el mercado ¿No? Vendiendo Cositas que explotan De patatas No explotan No explotan Me hizo gracia Bueno Aceite de oliva Para los bocadillos Y eso Y las ensaladas De este tamaño De 500 Aceite de oliva Grande Para cocinar Este Puré de verdura Me gusta mucho Para la noche Para cenar Este tiene Zanahoria Cebolla Puerro Espinaca Guisante Judía verde Está muy bien Espinaca Sobre todo me gusta mucho Esta vez he pillado El gel de vainilla Ya sabéis que soy una loca Del coco Pero esta vez me lo he pillado De vainilla Oye Quería cambiar ya Gel de vainilla Luego hemos pillado El acuario De naranja He comprado palitos De suruni Que me gusta mucho Con las ensaladas Para comérmelo Así solo Por la noche A lo mejor Con el purecito Ese verde Y me como unos cuantos palitos Y ya ha cenado Y un danone De esos Que os he enseñado antes Desnatados Y una cena Chachipiruli No encuentras nada Comes proteína Comes verdura Y como que gusto Luego me he comprado Mi velita amarilla Que me encanta Para ponerla por la noche En el comedor Cuando esté viendo la tele Mi lorcito vainilla De las velitas He comprado esta hamburguesa Ay que se pega Esta hamburguesa gruesa De ternera Que le gusta un montón A mi chico La hamburguesa esta De mercadona Y la hamburguesa de ternera La verdad que Me ganasco No me gusta nada Si te voy a ser sincera Comprado patatitas Para hacerlas Al horno Con pescado Estoy poniendo por aquí Esta mesita tan linda Que tengo aquí atrás He comprado Este gel Que esto va muy bien Para echarlo en el inodoro Yo cada día Repaso el baño Y siempre echo Un poquito de esto Y la verdad que Te lo desinfesta Super bien Y te deja El baño Liendo super rico Ese es el olor He comprado en el inodoro Este dargan Que nos encanta También He comprado La leche esta de omega 3 Que va muy bien Cuando tienes el color Estero lacto Y te lo baja Porque tiene ácido omega Está muy bien También os lo recomiendo Está muy rica la leche esta Es que hace un montón de frío en Mallorca Vino una corriente de frío de Rusia Y ahora ha venido una corriente de frío siberiano Bueno como el resto de España Que estáis nevando Pues aquí en Mallorca No nevamos Pero claro Nos estamos acostumbrados No a menos siempre hace sol Y ahora hace un frío que te mueres Almendras naturales Mandarinas Para que no nos concipeemos Con este tiempo asqueroso Luego he comprado Esta pasta de dientes Que me super encanta De gel fresh Que te deja la boca Super super fresca Y este de tripalción De mi chico de Gogate A mi chico no le gustan Las marcas blancas Entonces Le compro el de Gogate Pero bueno Como yo no soy tan mikismikis Yo con este me gusta Y me super encanta Luego me he comprado esto Que me lo llevo al trabajo Para después de merendar Pues me hago Yo no fumo ni nada Pero después de merendar Como que parece que la boca Te queda ahí Y no te puede lavar los dientes Pues me he hecho Un flip flip de estos Y parece pues que la boca Yo que sé No huele a comida Ni nada de eso raro No sé Me da mi manía He comprado este patel light Que dice que tiene Reducido en calorías Un 60% menos Y ya sabéis Que el paté va muy bien Porque tiene mucho hierro Luego he comprado Estos dos botecitos De lenteja a la riojana Y de galbanzas a la riojana Esto me gusta mucho a mi Porque yo Legumbres solo puedo comer Una vez por semana En mi dieta de mantenimiento Y claro Yo trabajo por la mañana Llego aquí a las 4 de la tarde Con un hambre que me muero Y pues cuando tengo que comer Esa me toca Comer legumbres Pues me hago Un botecito de esto Con un poquito de ensalada Un puré de verdura Y la verdad que como súper bien Ya sé que las lentejas Hechas en casa Pues son más ricas Yo las hago Y me salen riquísimas Pero claro Mi chico Como no toma lentejas Ni nada Ni legumbres Porque tiene color Irritable Y se le inflama Cuando come legumbres Pues no puede Entonces para hacerme yo Un montón de lentejas Que tenga que estar comiendo Lentejas toda la semana Pues como que La verdad que Acabo de las lentejas Y las hago yo Pues hasta los wibis Hablando mal Entonces me compro Estos botecitos Y pues voy comiendo Lentejitas y garbanzos Y voy variando Con esto pues ya tengo Para dos semanas Una semana una cosa Y otra semana otra Además está súper barata Y muy rica la verdad Y la puedes pillar Con esta Que he pillado yo La de las lentejas Una de las riojanas Que estas con verduras Y me gustan mucho la verdad Vale No sé cuántas puertas Llevamos más Pero nos quedan dos Ánimo Ánimo Que ya acabamos He comprado piña Que le gusta mucho Mucho a mi chico Y a mi también La piña He comprado Como tú Un viento Que esta le gusta Mucho a mi chico Y esta es el clon De agua de Gio De George John Manning Y huele Riquísimo Esta colonia Yo siempre le compro Estas de mercadora Porque como mi chico Se echa Bueno no se echa perfume Se baña en perfume Como le compre Las buenas Me arruino O sea que le compro Esa Que le dura Una semana Si llega Y a la que viene Le compro otra Le gusta mucho El perfume Que vamos a hacer No ha salido presumido Vale Luego melocotón Que a mi no gusta Eso lo suelen usar De postre A fin de semana Me de comer porquería Pues te como No melocotones Mejillones El pack de dos Que a mi me encantan Los mejillones Soy mejillonera Y a toque Le he comprado Gula De esta que viene Al ajillo Me super encanta O para comerla Sola Para comerla Con huevo revuelto O con ambas Como os he enseñado antes Me super encanta A mi la gula Luego he comprado Sardinillas Al limón Filetes de caballa Para merendar O para lo que sea He comprado Toallitas De estas Sin perfume He comprado Estas hamburguesas De ceitan Que me super encantan Estas si que me gustan a mi A mi las de ternera Pero las de ceitan Si que me gustan Y es una fuente grande De proteina Y me están super ricas Luego he comprado Tomate Este que venden Donde está la frutería De este ya rallado Y para desayunar Está super rico Como ya te viene rallado Pues lo echas de las tostadas Y es super fácil de comer Con un cafetito Y un kiwi Un super desayuno Y super cómodo Lleva ratito 1,29 Que tampoco Está muy bien Luego he comprado Este pan rebocito Para la menina De mi chico Que le gusta Este pan A él Luego he comprado Mortadela De aceitunas Pero esta que es Vegano Que es para los vegetarianos O sea que esto Aunque veáis que pone Mortadela De aceitunas No es mortadela Es una cosa rara Para veganos Bajo en grasa Saturada No se que Embutido Carne 0% Lo veis Es una cosa Para lo vegano Que es como si estuvieran Comiendo mortadela Pero no lo es Es falso todo Y está muy rico La verdad Me he comprado Fajitas Para comer yo hoy Que rico Esto es lo que voy a comer Les doy un poco de envidia Que rica la fajita He comprado Estas en seis malas Que esto a mi chico Le encanta A mi la bollería La verdad Que no me gusta mucho Porque como que Me sienta mal al estomago Cuando como bollería Me empiezan a entrar ardones Pero a mi chico Si que le gusta la bollería Y pues voy cambiando Algún día le compro Pan de leche Otro día Pranzanes Y ahí le compro Esa hay malas Luego he comprado Dos panes morenos Para toda la semana Que no le gusta Es un pan mallorquín Y está riquísimo Esto es con lo que se hacen Los famosos Pan bolis de Mallorca Pan Ay perdón Que se Me he movido tanto Que lo he borrado todo Pan anoli Que es en mallorquín Que pan anoli Es pan con aceite Esto es el famoso Pan boli Mallorquín De Mallorca Que es pan Con tomate Amor serrano Y aceitunas mallorquinas Que las aceitunas mallorquinas Pueden solo estar en Mallorca Que me fui a Reus Buscando las aceitunas mallorquinas En el Mercadona Y yo ¿Dónde están las aceitunas mallorquinas? ¿Dónde está? Y al cabo de cinco minutos caí Que estoy en Reus Que esto no es Mallorca Que aquí no venden a mi Tuna mallorquina Pero imaginaros Que rayada Que crees que todos los mercados No hay lo mismo Y luego te vas Igual cuando estuve en Tenerife Que buscaba bananas Y dices Que estamos en Canarias Aquí lo único que hay Son plátanos Bananas No puede haber Es que es Canarias Lo típico Los plátanos de Canarias Es que Cuando te vas a diferentes ¿No? Ciudades Ves cosas en los mercadonas De esas ciudades De esas comidas de allí Y a veces Dices Polina Es verdad Que según el sitio Pues varía muchísimo Es Es curioso La verdad Vale Nosotros he comprado Estas toallitas Sin perfume Pero pequeñitas Para que se las lleve Mi chico al trabajo En el necesario Cuando va A trabajar Para tener unas toallitas En su necesario Nosotros he comprado Jamón De pavo De pavo no Perdón Jamón cocido No de pavo Jamón cocido ¿Qué más? He comprado Estos mejillones Que me encantan Que esto lo hago En microondas Y está riquísimo 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 Esto lo metes Ya lo he hecho muchas veces Pero quiero mirar los minutos Y tú cortas un trocito De la esquina De la bolsita Lo metes en el microondas Siete minutos Luego Viertes el líquido que sale Y lo echas en el platito Y lo puedes alinear con limón O con un poquito de verduras Y tal Yo me encanta Yo me lo como con limón Y una ensalada Al lado Un puré Y esto es riquísimo Por dos cincuenta O dos sesenta O sea que Que he regalado Muy bueno Luego compro estas Toallitas pequeñitas De cara y mano Me la meto en el bolsito Y los fines de semana Yo que sé Si necesitamos Pues una toallita Pues esto lo llevo Y ya ser chiquito Pues no ocupa mucho Luego he comprado Dos paquetes de almejas Para picar los fines de semana Y la verdad Que está muy rico He comprado esto Para mi coche Pues siempre me gusta Que huela bien Y este la verdad Que huele muy bien Y dura eso Unos quince días O tres semanas Me gusta mucho He comprado maíz dulce Para las ensaladas Para mi chico Que le gusta mucho Para el trabajo Y a mi también Pero no como mucho yo maíz Porque maíz Comerlo mucho Engorda Luego he comprado Este chope de pavo Que también está buenísimo Y es pavo Es chope Pero es de pavo Está muy bueno Muy sano también He comprado este jamón Cerrado Que nos súper encanta Es de muy buena calidad Y la verdad Que está muy bien El jamón es muy rico Luego he comprado Un poquito de manzana Voy a ponerlo por aquí Porque ya Yo os digo Que es primero de mes Y he cobrado He cobrado Y he comprado aquí Por verme loca Para la semana que viene Espero no comprar mucho más Vale Pollo relleno Que nos súper encanta Pollo relleno Alzado al horno Buenísimo Pavo Pavo final lonchas Me gusta mucho Para los bocadillos Esto A mi chico y a mi Más pollo Lomo embuchado Que a mi chico le encanta He comprado esto Para las fajitas Para las fajitas Pues si no Como me como las fajitas Ahí no Pues no He comprado esto Que esto está bueno Porque como trae 10 Pues tengo panos Cuanto día Lo guardo Lo cierro en la bolsita Y cuando me compro Otras fajitas Pues ahí tengo el resto Más escarolas Que nos súper encantan Panga Que a mi chico le súper encanta No le pongas otro pescado Que él quiere Panga Pues nada Panga Ya sé que me diréis Que no es muy sano Pero Es lo que me gusta Pastilla DAF Que mi chico se lava la cara Con pastilla DAF Yo me la lavo Con la pastilla de lavanda Pero él se la lava Con la pastilla DAF Luego me he comprado Esta bolsita de coliflor Que esto lo cuezo Me lo pongo con vinagre Y me es súper rico Un plato único Me como yo con esto Me pongo las botas Está muy hinchado de coliflor Vale Por aquí ya está Vale Gracias a Dios Luego he comprado Un rollo de servilleta De 3 Rollo de cocina Rollo de cocina Rollo de De bate 6 Y fresas Para el fin de semana Pues tener Un paquetito de fresas De estas de De un kilo A 3,29 Sale Que son fresos Fresos de huelva O le huelva Y va huelva Y viva el andaluce Y esto Esto pues lo hacemos nosotros Lo cortamos Le ponemos un poquito De dano en el griego Y un poquito de miel Y esto es un manjar Rico, rico, rico Y sano, sano, sano Bueno Pues hasta aquí Las cositas de mercado Que madre mía Lo que tengo aquí Para recoger ahora Bueno Pues nos vemos En el siguiente vídeo Gracias por estar ahí Ser tan majos Y quererme tanto Un besito Hasta la próxima Compra semanal Adiós Vámonos pa'l baño Que nadie nos está viendo Si no me conocen Nos vamos conociendo Sé que suena loco Pero me gusta tanto Estar un día más así Yo no lo aguanto Vámonos a la luna Vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso Que nunca se termine Si quiere algo serio Hay que ver mañana Si somos novios O somos pana No lo aguanto No lo aguanto No lo aguanto Gracias por ver el video